¿Qué es lo que se está reclamando por el pueblo hondureño? La de las lector de huellas dactilares, las tablets, todo eso ocupaba presupuesto. Hoy se aprueba y se les aprueba la ley de contratación directa y también se nos ha informado que hay un acuerdo para aprobarle lo que ocupa el registro nacional de las personas, que es el presupuesto para seguir con el proyecto Identifícate de la nueva tarjeta de identidad y distribuirla a nivel nacional. Ese es un mensaje adecuado. Estamos ya cerca de las elecciones, 117 días, y el Partido Nacional ha venido bloqueando, torpedeando, impidiendo que se hagan las cosas de forma correcta. Lo que sucede es que se han enfrentado a un partido que está con firmeza, como es el Partido Libre, defendiendo el derecho que tiene el pueblo de elecciones transparentes. Sí, porque se les vence ahorita, pero el uso no para las elecciones. Nosotros, desde el inicio, el Partido Libre ha sostenido una posición. Elecciones con nueva tarjeta de identidad. Elecciones con un nuevo padrón electoral. Si usted revisa, solo en el enrolamiento se logró enterrarles un millón, que era lo que tenía de abultado el padrón electoral, con lo que ellos estaban llevando los muertos a votar, los que están en Estados Unidos, los que están en España. Eso quedó atrás, porque en el nuevo enrolamiento solo salen 5 millones 100 mil ciudadanos que están con condiciones para las elecciones. Ese es un matadero electoral, ese es un fraude, porque los padrones electorales no son iguales. Uno está abultado con los muertos que no han sido depurados, con los que están en el exterior. Las elecciones tienen que ser con la nueva tarjeta de identidad.